Mi barrio se llama Bufoost Mi barrio hay muchos caes anchas Y caes estrechas También hay muchos tiendas aquí Mi barrio hay muchos kioscos Más lejos mi barrio hay muchos panaderías y heladerías Aparte de eso mi barrio tiene dos paradas de tren y una estación de tren Mi barrio hay muchos parques y institutos Mi barrio tiene un banco de ahorros También mi barrio hay un hotel Mi barrio hay una iglesia Pero no hay mosques Tampoco hay restaurantes Y mercados navideños Mi barrio hay una estatuas históricas No hay piscinas en Bufoost Ultima mi barrio hay uno bosques Ese era mi barrio llamado Bufoost Fuerza